De milagro están vivos. La mujer que conducía este auto blanco estuvo a punto de quedar aplastada. La cabina del camión que transportaba 14 toneladas de tierra quedó sobre el cofre del coche que compró hace un mes. Como un kilómetro atrás el camión venía como que se quería voltear y venía rebasando. Yo venía cuidando el límite de velocidad porque aquí es de 80 y venía perfecto en la de alta. Pero ya cuando menos sentí es porque me giró el auto, frené y fue cuando el carro se me vino encima. El operador del camión de carga circulaba la mañana de este sábado exceso de velocidad en una zona restringida para los vehículos pesados según el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Lo que pudo convertirse en tragedia. Los afectados relataron que la unidad iba a exceso de velocidad. El hombre atrás del volante perdió el control en una curva del periférico a la altura de la tercera sección de Chapultepec y embistió a cinco vehículos que encontró a su paso. Ante la fuerza del impacto una camioneta quedó sobre el muro de contención que divide periférico. Lo que pasa es que desde atrás venía alta velocidad del camión. En la curva se queda sin frenos o no alcanza a frenar, no sé, y pues nos embarra a todos. A cinco autos se nos lleva y pues como ven ustedes aquí golpeados. Para médicos atendieron en el lugar a los conductores por lesiones menores. Varios trabajadores comenzaron a retirar las toneladas de tierra con ayuda de palas. Pero también se usó maquinaria pesada. Con la misma retroexcavadora con dificultad levantaron el camión de carga. Y con grúas retiraron los autos que quedaron despedazados por una imprudencia. Se supone que hay una reglamentación pero pues nadie la respeta. Entonces, y no es el único que venía, venían como cuatro o cinco más atrás. Y todos van a velocidad y pues no respetan. El chofer responsable quedó detenido y ahora tendrá que pagar todos los daños. Con imágenes de Guillermo Chavarría, Silvia Otero, Fuerza Informativa Azteca.